Profe va Benítez, Benítez elevó el centro al área, se pasa, cuesta, y va a llegar Aguilera, a ese balón toca para Méndez, Méndez que enganchó, pasó a uno, pasó a otro, sigue Méndez, ingresó al área, tiró el centro, ¡Gol! ¡Benítez! ¡Benítez también hace! ¡Gol! 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 ¡Independiente Valencia! ¡Valencia entró como un tren! Jesús Méndez es una jugada bárbara, ¡extraordinaria! ¡Ganteteando a dos, ingresó al área, tiró el centro! Para Valencia también estaba cuesta a su lado, pero Valencia llegó mucho antes que él, ¡de frente al arco para empujar y para abrir el marcador! ¡Dena Bellanera a los 19 minutos! ¡Y Jesús! ¡Apareció la bendición! ¡Hacia Valencia! ¡Independiente 1! ¡Olimpo 0! ¡Olimpo 0! ¡La firma del gol! ¡Valencia! ¡Gol! 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 Zoey Lacosta ¡con la camiseta número 7! ¡Se durmió! ¡Independiente en defensa! ¡Mientras festejaba aún el gol de el colombiano Valencia! ¡Họ apareció una posición bastante extraña! ¡El 7 también en la definición! ¡No pudo reaccionar el ruso Rodríguez! Una jugada por la izquierda Apareció Acosta Acosta que la cambió de poste Al poste derecho Del arquero de Independiente Ahora a los 21 O sea, dos minutos de alegría Le duró el gol al rojo A los 21 Joel Acosta El partido está 1 a 1 en Avellaneda con Olimpo Llega el centro Le pisaron para Alberteng Oh, cerró de cabeza Le quedó a Benítez al arco de Benítez Oh, Benítez, Independiente ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente Benítez! ¡Benítez! A los 28 minutos Del segundo tiempo Le quedó a Benítez Remató con pie derecho Un remate rasante Cerca del poste derecho De Nereo Champagne Le corta el defensor de Olimpo En la media luna del área Remató Benítez con decisión Con precisión Y con dirección Para que Independiente gane Ahora el partido Dos a uno El rojo da vuelta El rojo está ahí No está muerto por Benítez A los 28 Independiente dos Olimpo uno Benítez La firma del gol Vende por adriza para Pizano No había falta contra Mendes Sigue Pizano Pizano por la derecha La condujo La velocidad la tocó La pelota para Benítez En la media luna Gran jugada ¡Es un golazo! ¡Gol! ¡Es un golazo! ¡Gol! 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 paso de independiente Benítez, Benítez primero en velocidad Pizano, parecía que la perdía pero Pizano no, Pizano la cedió a Benítez y Benítez en el juego latente todavía vive esa gambeta de Bochini en el área, en la puerta del área se situó dos hombres por el camino y después definió al ángulo derecho el arquero Nereo Sampaio y le digo Bochini debe aplaudir el gol de Benítez, golazo para meter el tercer tanto de independiente Benítez a los 42 minutos para cerrar de manera perfecta el partido Independiente 3, Olimpo 1, Benítez el segundo de Benítez, el tercer arrojo Benítez el segundo de Benítez, el tercer arrojo